¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la emisión estelar de Noticias B. Soy Jorvin Ramírez y junto al equipo reporteril estaremos presentando las informaciones más importantes del día. Un grupo de mujeres y madres de familia que tomaron los terrenos en donde se ubica el templo cristiano Zitkenu en la avenida Don Pepe Rojas, refutaron las recientes declaraciones de un grupo de la iglesia, pues aseguraron que no son invasoras ya que custodian el terreno para proyectos habitacionales. Le hacemos el llamado a la iglesia ya que nosotros estamos aquí por orden de nuestro propietario o heredero, ya que ellos, el señor fallece y quedan sus hijos que son los herederos. Ante todo sale otra demanda que es por medio del tribunal, eso es totalmente falso. La demanda que hay contra Yasmely Finol y Morela Ramírez es una demanda personal contra la pastora Tibaide. Aseguró que en los tribunales actualmente no existe ninguna demanda, pues los mismos forman parte de un plan de vivienda desde el año 2012. Por lo tanto, este terreno se llama Oxivi Flor La Esperanza. Además, aparte de eso, tenemos otras inquietudes, donde los evangélicos dicen que esto no es un proyecto de vivienda, lo cualmente es totalmente falso. En el año 2012, por medio de YMUVI, se hicieron nuestros censos. Según Suárez, los terrenos se encuentran registrados de la siguiente manera. Terrenos, actos para programación habitacional en el municipio de Alberto Adrián, propuestas para los decretos, áreas vivir y proyectos de vivienda. Donde aparece Avenida Don Pepe Rojas, Rómulo Gallegos, titularidad privada de Pablo Huerere, Consejo Comunal, Flor La Esperanza y La Flor Esparte Alta. Nosotros estamos apoyados por la Flores Parte Alta, la Flores Parte Baja, la Esperanza Bolivariana y la comunidad en general. En sus declaraciones, Suárez dijo que los representantes de la iglesia tumbaron una pared que dividía dichos terrenos. Donde podemos observar, en la parte de adelante, esto sale también donde ellos hicieron una habitación, y eso no estaba permitido, que es el problema que hay por tribunales. A nosotros somos 20 parceleros, lo cual nos está apoyando lo que es la alcaldía, nos está apoyando IMUVI, también los propietarios, que ahí este proyecto ya fue más que, esto está aprobado internacionalmente, y de ahí pues ya tiene toda la continuidad, nosotros tenemos ya siete años aquí en esta lucha. Para Noticias, ve Yesenia Cárdenas.